Tú tienes pistola, bailo también, dale, con mis combos son anormales, dale, dale, no hagas que te apunte y dispare, tengo par de putas todas finas papi, yo no me enfaso con yale, tengo par de paro y yo ando red y carro, no te confundas compadre, yo ensino que no aderales, pero yo soy tan guaderales, tengo par de sales, una mujer se mojó que ella no se resbale, más bien la escale y mi temprano no la escale, que ella soy un rey y tus preguntas son cuáles, difícil que me iguales, igual está de Miami, no quiero y tengo todas las mames, el agua que y el tsunami, no me quejo por lo que no está pa' mi, guarda si el mundo con plata está pa' mi, yo en el espíritu está en el salami, guardame los grammy, que el 2021 es el signo de la party, es rala pa' Mari, yo me ilumina, hay vicio final, hasta pa' Cristina, hay cosa vecina, vela la tarima, los pies en tarima, que no te pille el rastón en esquina, el tuño hasta la cocina, sin agua soy una piscina, nadie tiraste a la piscina, justo no cocina, y el vapor se sienta, nunca se termina, no me tocan huelga, yo soy como pina, hay mucho dinero, no acaba la rima, a mí no me prima la hermana ni prima, el acá es mi prima, yo los bendiga mi gente, espérenlo pronto, junto a Lua en la L, junto a John Z, y si no me equivoco, Tempo también va a romper, yo los bendiga.